Buenas, vuelvo a estar por aquí de nuevo. Bueno, la verdad es que ya casi ni me acuerdo de cómo se graba el vídeo, pero he tenido unos meses un poco complicados. Me ha sido entre que empecé unas semanas que me fue imposible grabar un vídeo y luego se me fue pasando una semana tras semana y lo fui dejando y bueno, pues no sé, me habré tirado como casi tres meses bien bien sin hacer ningún vídeo. Y la verdad es que tenía ya muchas ganas de hacer uno. Y bueno, pues vuelvo a estar por aquí otra vez de nuevo. Como sabéis, soy Maribel Martín, autora del blog de René. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues la verdad es que os pensaba enseñar un haul de rebajas. Tengo aquí toda la ropa preparada. He dicho ya muchas ocasiones que yo normalmente no suelo comprar mucha ropa en temporada. Voy comprando alguna cosita, picoteo, pero tampoco compro excesivas cantidades de ropa cuando es temporada. Siempre compro en rebajas. Hay mucha gente que no le gusta gastar el dinero en las rebajas, que son más de comprar cuidadosamente poquito a poco. Y yo reconozco que en rebajas es cuando aprovecho y hago mis compras, tanto de verano o compras de invierno. Pues la verdad sea dicha, estamos a principios de rebajas y ya me he comprado unas cuantas cositas. Yo soy más de chollos, soy más de esperar a que lleguen las últimas rebajas, las últimas semanas, donde ya normalmente no queda gran cosa, pero lo que queda son chollazos, pero chollazos de los buenos. Entonces es ahí cuando si tienes la suerte de encontrar tu talla, pues te llevas gangas. Hay gente que le gusta invertir en rebajas, en prendas de calidad. Yo en eso estoy, bueno, estoy medio medio de acuerdo. Yo también soy de las que cuando llega a rebajas, pues a lo mejor voy a alguna tienda de las que normalmente no compro nada en temporada. Y luego en rebajas me permito una prenda que la han rebajado mucho y tiene más calidad. ¿Me sale a cuenta comprar prendas de calidad? A mí no. Y yo creo que a la mayoría de bloggers tampoco. ¿Por qué? Mi opinión, ¿eh? Que todo quede en que es mi opinión. En que usamos mucha ropa, somos de las que compramos mucha ropa, pero somos de las que a lo mejor cuando han pasado dos o tres temporadas, la prenda, como no sea un básico, muy básico, no las solemos usar. Entonces tampoco me vale la pena gastarme una cantidad de dinero en una prenda de mucha calidad si luego le voy a dar un uso corto. Bueno, haya cada cual. Que compre lo que le vaya mejor, que compre cuando lo quiera, tanto en temporada como en rebajas, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de pensar. Así que, bueno, pues, lo que os decía es que me enrollo ya y se me va el santo al cielo. Pensaba hacer un haul de rebajas, que es lo que voy a hacer, pero, aparte, en esta semana he recibido como dos o tres paquetitos y me ha venido bastante cantidad de ropa. Por lo tanto, hoy no es solamente un haul de rebajas, sino que es un super haul. Es un super haul. Es un super haul. Traigo un montón de prendas que os voy a enseñar. Prendas super chulas, muy veraniegas y que creo que os van a encantar. Así que, dentro vídeo. Venga, pues vamos allá. Tengo ayudante, como casi siempre que hago un haul. Y, bueno, pues me va a ir pasando las prendas. La tengo por aquí al lado. Y empezamos con la primera. Venga. Lo primero de todo. Bueno, pues, como veis, es un pijama veraniego. Esto me ha llegado, ¿eh? No es de las rebajas. Ya os pondré debajo la información de dónde es cada prenda, porque ahora mismo, la verdad, es que no lo recuerdo. Os lo dejaré debajo. En un principio, mi idea era de haberlo combinado como si fuera un conjunto tipo pijama, pero para salir a la calle. Pero cuando me llegó, realmente he visto que es muy... muy pijama. Por lo tanto, os lo enseñaré puesto, pero no creo que lo saque a la calle. Siguiente prenda. Bueno, esto sí que me lo he comprado yo en las rebajas. Es de esas prendas que digo que son un poquito más de calidad. Es de corte fiel. Y es un pantalón fluido, que ahora, pues, para el verano... Son de los pantalones que suelo usar, porque casi que los tejanos ya los dejo descartados hasta que no llegue ya el mal tiempo. Y estos son los únicos pantalones así que me permito ponerme, porque si no me aso de calor. Es así que da muy chulo. Es así un poquito de pata ancha y va, pues, con un cinturón. Esto sí que me ha llegado. Esto es un bañador. Y la verdad es que es de las veces que me he arriesgado a pedir un bañador, porque por regla general, bueno, tengo bastante pecho, entonces no me atrevo a pedir en las webs prendas que considero que son arriesgadas y que hasta que no te las pruebas no sabes si te van a venir bien. Porque yo incluso muchas veces cuando voy a tiendas a comprar bikinis o bañadores me pruebo un montón y luego no me quedan bien. Por lo tanto, en una web es muy difícil que la primera prenda que yo escoja me vaya a venir bien. Pues he tenido una suerte increíble, porque me queda súper bien de pecho. Es decir, que queda todo bien recogido y, bueno, pues que me he arriesgado, pero esta vez ha salido bien. Es así, pues bueno, ya lo veis, en un color naranja flor. Tiene aquí como una abertura y tiene así como flequitos. Bueno, también me lo veréis. Ya veréis que queda muy chulo. Otra prenda que me ha llegado y esto es una súper falda. Queda muy bonita. Es la típica falda que puedes llevar para un evento. El tacto que tiene es como si fuera raso, pero de tela gorda. Tiene unos bolsillos laterales y me la veréis combinada casi seguro que con una camisa blanca. Y, bueno, ya veréis que la combinación va a quedar casi como para poder ir a un evento perfectamente, porque viste un montón. ¡Ay, Dios mío! Bueno, esto lo enseñé por Instagram. Me encantaron. Son de las rebajas de Stradivarius. Son unas sandalias planas. Me gustó mucho por la discreción que tienen los lacitos. Pero es que quedan tan monos. Y, bueno, pues fue darme una vuelta por Stradivarius, los vi y me los cogí. También están las mismas, pero con cuadritos bichí, que ya hay muchas chicas que se lo han cogido con ese estampado. A mí me gustó mucho este. Ya está. Otra cosita que me ha llegado y es este vestido súper, súper chulo y súper, súper largo. Como sabéis, este verano me ha dado mucho por los vestidos largos. Os he enseñado ya unos cuantos por el blog y me quedan unos cuantos por enseñaros todavía. Y este pues queda muy chulo. La verdad es que cuando os lo enseñe en el blog os explicaré porque la chica de de la web lo lleva sin nada, suelto y queda como así anchito y me gustó mucho como quedaba. Pero cuando me lo he probado en casa ahí no sé, no me acabo de ver. Entonces me lo he puesto con un cinturón y me gusta mucho como queda. Bueno, ya lo veréis. Sí, todo, todo, todo. Otra cosa que me he cogido de... Esto es de Stradivarius, sí. Bueno, es un jersey de manga larga, el típico jersey de rayas y cada año me hago con uno de ellos porque me encantan, es un básico, no pasa nunca de moda y me encantó cuando lo vi y dije, pues, me lo llevo. Además estaba muy bien rebajado porque marcaba 22,95 y lo compré por 9,99, 10 euros. Incluso, pues, de esas tardes que refrescan un montón o que sales a dar una vuelta por la tarde, noche y te llevas algo pues para que te abrigue. Más me gusta mucho el rollo así marinero que puede dar pues con unos shorts y con una gorra marinera. Bueno, que siempre me hago con uno de ellos en rebajas. Más cositas, más cositas. Esto también me lo he comprado yo de las rebajas. es un vestido bueno, es tipo midi, no es largo del todo, con cinturón, un escote tipo bardot, media manga, es así muy fluido, muy cómodo para llevarlo en verano y costaba 9 euros y me lo cogí. Es de una tienda local. Por aquí tenemos ya al Tommy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Venga, seguimos. Otra cosa. Camiseta de Estradivarius. Bueno, ya la habréis visto esta un montón de veces. Es la típica más camiseta básica blanca pero con este tipo de sobre tela con la azada detrás. Queda su... ¡Ay, René, deja el Tommy, por favor! Pobrecito. Con una sobre tela y me gustó mucho para combinarlo con una falda amarilla que me compré también de Estradivarius. Enséñame la falda amarilla, René. Con esta falda amarilla a rayas blanca que bueno, pues primero me cogí la falda, me gustó mucho y pensé ¿y con qué la combino? Y entonces pues fue cuando vi la camiseta esta y la verdad es que ya la he llevado y queda muy mono el conjunto. Ya me lo veis. Más cositas. ¡Ay, esto! ¡Ay! Esto me ha llegado también de una web, diría que es Rosergal, pero no estoy segura, ya os lo pondré. Pues es nada, un bolsito, así, un color blanco crudo con una especie de estampado de dibujo, me gusta mucho este tipo de bolso que puedes llevar cogido de lasa y que aparte lo puedes llevar un poco colgado, tipo bandolera. Pequeñito, fácil de llevar. Bueno. Otra cosa, otro a ver, otro bañador, otro bañador que también me cogí de la web. Cuando lo vi pensé, ¡Ay, Dios! Esto es grandísimo. Esto, esto me va a venir súper grande. Pues no, chicas, también me viene bien. Me arriesgué. Con este me daba la sensación de que no iba a ser tanto riesgo porque al tener el volante por encima, por muy mal que me quedara de pecho, siempre el volante me lo iba a ocultar y no se iba a notar tanto. Sé que es el típico bañador que con esto no te pones morena ni de coña, pero es que quedan tan bonitos y lucen tan chulos que no me importa no ponerme morena. Normalmente cuando salgo a la calle voy vestida y no os suelo enseñar una serie de partes de mi cuerpo que me importa un bledos y se quedan blancas. Así que luciremos el bañador que es súper mono. Una cosa y el otro por aquí. Zapatitos de H&M. Tenía muchas ganas de tener bueno, pues lo que todas estamos llevando en estas temporadas. el tipo de zapato bules y estos me gustaban de H&M lo que pasa es que eran un capricho no me quería gastar lo que costaron y entonces cuando vi que los rebajaron pues no sé si estaban a 12 euros pues me los cogí y la verdad es que los estoy usando un montón porque son súper cómodos de ponerte es como si fueras con unas alpargatas y bueno pues que empecé con este tipo de calzado que no me acababa de convencer y al final como casi siempre me pasa con todas las tendencias acabo enamorándome de ellas así que zapatitos de estos más cosas os he dicho que hoy iba a enseñaros un montón de cosas otro vestido que me ha llegado ay pues lo estoy enseñando al revés súper bonito con un fruncido tipo nido de abeja con un estampado de florecitas con escote bardot y blanco queda súper mono también no recuerdo ahora la web creo que era zaful pero no estoy segura ya os lo pondré ¿vale? otro bolso otro bolso que me ha llegado de otra web creo que es gummies pero es que no me hagáis caso que no lo recuerdo me han ido llevando en estas semanas muchas cositas y no recuerdo ahora de dónde son también así en color un beige clarito con un estampado tipo tribal en color azul muy mono también lo mismo que el otro que os enseñaba para poder llevar con asa y poder llevarlo colgado en mandolea no, este no René este ya este es mío este no perdón otra cosa venga vale otro vestido largo espera que este no tiene subida la cremallera bueno está sin planchar es que este lo malo que tiene es que se arruga un montón este me recuerda mucho a uno que os enseñé hace poquito estilo mexicano estilo mexicano que era casi con un volante escotebardoto lo pondré por aquí arriba por donde pueda para recordároslo es un estampado así parecido pero este sentir antes también es muy largo tiene aquí como una especie de cordón bueno otro vestidito veraniego venga seguimos con otra cosa venga René René por favor René venga anda trabaja venga un vestido así tipo tejano que me cogí de Forever 21 me gustó un montón tiene un volantito así al final del vestido abierto por detrás bueno me lo pondré es el típico para poder llevarlo con una camiseta blanca por debajo con unos bolsillos laterales me pareció pues un vestido así muy veraniego para poder llevar para dar un paseo ya me lo veréis también puesto bueno se me ha ido la ayudanta así que cogeré yo la prenda sigo con unos con unos shorts que también me han llegado en estos días es así con un estilo oriental y bueno pues para combinar con una camiseta básica por ejemplo pues pueden pueden quedar muy bien otra cosita esto me lo compré yo en Zara bueno pues un top así un tipo baby doll con unos tirantes acabados en nudo y así de rayitas y con una estampación de flores bueno para unos tejanos unos shorts pues quedan muy bien venga siguiente prenda unos shorts de de Stradivarius estos no son de rebajas me los cogí de colección me gustaba mucho tenía ganas de tener unos shorts en este color en este tejano tan desgastado tan azul blanco y como estaban a 15 euros pues me da igual que estuvieran rebajados o no no costaban casi nada y me los he cogido vale siguiente prenda tengo ya aquí a René cansada otra prenda que me ha llegado de Zafur un top así también muy oriental con unas mangas en color verde estilo murciélago o mariposa no sé cómo se llamaría y bueno pues ya me lo he llevado ya me lo he puesto y queda queda así muy bonito por último la última prenda ya que os enseño es un vestido camisero súper súper chulo me gusta un montón cómo queda me lo cogí en plan bueno ya no queda nada más no me lo cogí así como bueno pues como si fuera para ir a la playa algo así muy muy sencillo y la verdad es que me lo probé y queda súper bonito bueno ya veis el tipo de estampado que es piñas sandías bueno ya me lo veréis tiene también unos bolsillos laterales que a mí me gustan mucho las prendas con bolsillos queda muy bien y bueno pues hasta aquí hemos llegado ay René de verdad bueno pues hasta aquí hemos llegado como habéis visto había una gran cantidad de prendas que en estos días me las iréis viendo hoy no me las he probado porque realmente son muchas prendas y hubiese sido un vídeo un poco complicado de hacer espero que que os haya gustado espero que vuelva a coger otra vez el ritmo de hacer los vídeos no prometo nada pero lo voy a intentar ¿de acuerdo? venga un besito y nos seguimos viendo por el blog